Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a una nueva reacción, a un nuevo especial. En esta oportunidad voy a reaccionar a una banda llamada Popping Party. Esto tiene que ver algo con Bang Dream. Esta es una reacción, una especial, que está siendo patrocinada por mi gran amigo Chen, a quien agradezco por supuesto el gran apoyo a este canal, y me pide esta reacción de cuatro canciones. Mi amigo me dice lo siguiente. Estamos de vuelta con reacción a contenido de Bang Dream, esta vez con uno de los grupos principales de la franquicia Popping Party. Es principalmente un videojuego de ritmo música para celulares, y la franquicia se ha ido extendiendo a anime, mangas y conciertos. Las integrantes de la banda son las mismas que lean voz a los personajes. En cuanto al grupo, Popping Party, fieles a su nombre, sus estilos musicales van por el lado del pop rock, destacan por sus ritmos vibrantes y sus temas alegres y animados. Y la estética visual de la banda complementa totalmente su sonido chispeante. Mi amigo Chen me facilita un par de links con información de estas chicas. Aquí voy a tomar uno, que es de la misma Bang Dream, y figura aquí lo siguiente. Es una banda de chicas que aparece en Bang Dream, un proyecto de mezcla de medios que se expande ampliamente hacia anime, cómics, presentaciones musicales y más. Los miembros de la banda están formados por Aimi, como Kazumi Toyama, Sae Otsuka, como Tae Hanasono, Rimi Nishimoto, como Rimi Ushigome, Ayaka Ohashi, como Saya Yamabuki, y Ayasa Ito, como Arisa Ichigaya. La banda no solo aparece en el anime y los cómics, sino que sus voces también se concentran enérgicamente en varias presentaciones en vivo, como Popping Party. El grupo también es conocido mundialmente debido a sus frecuentes apariciones en eventos y convenciones en el extranjero, como Anime Expo y Chara Expo USA en Norteamérica. Mi amigo me pide cuatro canciones, como dije hace un momento. La primera es Popping Shuffle, después nos vamos con Light Delight, luego con Yes, Bang Dream, y finalizamos con Returns. Comencemos entonces a conocer a estas chicas de Popping Party y la canción Popping Shuffle. Mi amigo me comenta de que es una canción muy representativa al estilo y energía de la banda. El videoclip corresponde a los personajes del anime. Dura apenas dos minutos. Conozcamos entonces a Popping Party. Popping Party. Popping Party. Popping Party. Popping Party. Popping Party. Uy, su barba pegadiza la música. Jeje. ¡Suscríbete al canal! 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 A nivel compositivo una muy buena canción, muy oreja como decimos aquí. Esto claro, obviamente hay una agencia detrás, hay mucha gente que está en contra de la música que se hace así, dicen que es artificial. Yo encuentro que todo medio de arte musical es válido, sobre todo cuando estamos hablando de una agencia que hay detrás, se ve el esfuerzo que ponen para que todo salga a la perfección. Eso se nota, se nota por el nivel en cuanto a la mezcla, se nota en el nivel instrumental de cada uno de los integrantes de la banda, que a lo mejor son ellas, no sé si tocan ellas o tendrán una banda de soporte. Pero el nivel musical es altísimo y vocal también, tienen una voz muy de la onda de los animes, muy de la onda japonesa, o sea son voces como típicas japonesas, pero que expresan mucho. La chica que canta tiene mucha expresión vocal, expresa mucho sentimiento con la forma que está entonando cada una de sus líneas, y el sonido está muy bien logrado, como dije recién. ¡Gracias! 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 La canción comenzó con piano y termina con el mismo dibujo en el mismo instrumento. Qué linda canción. O sea, puede ser a lo mejor triste comparado con la primera, un poco por la letra, un poco por la atmósfera, pero también demostrando la diversidad de sonido que puede tener una banda de este estilo. Buenísima canción, me gustó mucho. Como dije recién, la parte vocal, la parte instrumental y la parte compositiva. Pilar fundamental para que algo funcione. Buena canción. Mira, la estética... Me recuerda mucho a un juego que jugué hace muy poco tiempo. Es una novela gráfica que se llama... ¿Cómo se llama? Doki Doki Literature Club. Buen juego, lo recomiendo. Está gratis, por si acaso, en Steam. Buena canción. Me gustó más que bastante, diría yo. Esta canción es en vivo y me parece que, claro, deberían ser, entonces, ellas las que tocan la guitarra, las que tocan los instrumentos. Esta canción es Yes Bang Dream. Esta canción es el primer single del grupo y, a diferencia de la canción anterior, vamos nuevamente con una canción más enérgica. Esta canción es una canción que, en su medianía, ellas se presentan como los personajes del anime. Ok, vamos a ver entonces, a ver si son ellas las que tocan también los instrumentos, pero veo por lo menos aquí que la chica está vestida como colegiala. La de la batería, veamos qué tal. Ellas son, pues. Un ritmo sincopado ahí con la batería. Cuánto arrastre. La atmósfera adolescente a flor de piel, ya sea por el sonido de la banda, así como por la estética. Creo que el público hace, hace coros, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Las una montañas, tu nueva de la batería, hemos escuchado en el mundo. Los instrumentos te son Toyota, los dos niños. Son de túnel, los minutos. Esperamos. Mis La música. Horazuna Está. Otra vez, otra vez Como dice mi amigo Están presentándose como los personajes de la banda Con la misma voz, con la misma energía de cada uno de los personajes Están presentándose, con la misma voz que lindo momento para sintetizar el asunto de los personajes con su contraparte humana o sea, el de la vida real eso quiere decir popin pa, esa es como la abreviación, ¿verdad? pongo un poco de pausa porque en el segundo link que me facilitó mi amigo Chen figura de que, a ver, ¿dónde estaba eso? aquí, abreviaba como popipa o ppp pero aquí como que decían popin pa o popipa, ¿será? cuanta energía que tiene que estar todo el show riendo o sea, sonriendo y se nota que no lo hacen de manera forzada sino que se lo pasan genial perdón, he cometido un error porque estuve hablando sobre el solo que falta de respeto perdón, ¿verdad? y se nota que no lo hacen de maneraodera Outro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta esta parte sincopada de la canción ¡Suscríbete al canal! 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 una guitarra, con la guitarra como de acompañamiento la primera canción yo dije que Aimi tenía una voz que la segunda canción, perdón una voz muy emotiva, muy con mucho sentimiento, muy sentimental que podías sentir el estado de ánimo del personaje o de la historia que nos estaba contando sin saber yo o sea, sin entender ninguna palabra claro, estaban los subtítulos y todo, pero solamente con escuchar la voz de las chicas podías ver el estado de ánimo por el que estaba pasando el personaje o la temática de la historia, y aquí pasa lo mismo incluso con un grado más emotivo, porque además está en vivo, le está viendo el rostro a las chicas, en este caso es Otsuka Sae quien está cantando, haciendo la primera voz, mientras Aimi le está haciendo la armonización con una voz más alta, con un tono más alto y la verdad que se nota la emoción se nota incluso la tristeza de estas chicas al cantar no sé si bueno, he de estar también un poco emocionada porque estas chicas también viven de cerca me imagino yo el drama o la temática de la misma serie van como de la mano con toda la con toda la historia y se nota esa pasión se nota ese esa tristeza esa agonía en general el sentimiento que le otorgan estas chicas a cada una de las líneas que interpretan de las canciones y eso me encanta porque transmite mucho con eso son voces a lo mejor no con tanta floritura como se dice por ahí sin vibrato sin a lo mejor una técnica más depurada como cantantes ultra profesionales pero si tienen una formación con voces normales entre comillas porque son voces adolescentes pero cantan muy bien están en vivo en una instancia donde están en acústico en donde cualquier mínimo error se nota y lo hacen todo perfecto incluso con la emoción rondante lo hacen bien con las armonizaciones con los instrumentos la verdad es que son unas chicas muy bien preparadas bonita canción y estamos recién empezando desesperación incluso perdón última pausa que hago y me disculpo porque en un momento dije que a lo mejor podía ser que no estuviera sintiendo la canción de verdad que estaba como actuando a lo mejor entre comillas no la está sintiendo y eso se nota se nota que está dentro del personaje en la canción Y eso se nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 tanto como yo. Nos veremos en la siguiente. Adiós.